¿Qué es el precio de la compañía? Y 3,40 consecutivamente. En este caso veríamos que ese sería su primer objetivo como soporte de referencia y ese sería su segundo objetivo horizontalmente como soporte secundario. Como resistencia vemos claramente de nuevo los 4 euros pero vamos viendo como tras los últimos movimientos y confirmar ese cambio de tendencia es posible que en el corto plazo haga un movimiento de consolidación bajista, un movimiento conocido como pullback y que en ese sentido tras ese movimiento de pullback pueda de nuevo recortar hacia esos 3,60 como objetivo principal. Si viéramos una recuperación de esos 4 euros al alza de nuevo, cosa que bajo mi punto de vista creo que es sumamente difícil, su próximo objetivo alcista sería la pauta y la zona de los 4,15 y posteriormente los 4,50. Como ya hemos dicho, bajo mi parecer considero que los precios de Iberdrola deberían en este caso marcar precios de 3,60 con lo que confirmarían definitivamente una posible formación de cambio de tendencia absoluto en el medio plazo como es un hombro cabeza a hombro natural. El primer hombro ya estaría claramente formado, la cabeza también y el segundo hombro faltaría aún por formarse. En este sentido al romper esa neckline ese objetivo quedaría marcado en este sentido o supeditado a la marca en este caso de los 3,20 como objetivo por lo que primero se cumplirían los 3,60 en primer lugar y posteriormente los 3,40. Pero veríamos también la posibilidad bastante factible en este caso de marcar también precios de 3,20. Desde el punto de vista de indicadores vemos como el volumen refleja caídas con respecto a las subidas, es decir, es menguante en subidas con respecto a las bajadas y esto deja en este caso mayor fiabilidad a esa tendencia bajista de corto plazo. Y vemos como el RSI no marca tampoco debilidades, no tiene sobre compra ni sobre venta ni tampoco divergencias de ningún tipo, por lo que no marca debilidad, el volumen tampoco, por lo que la tendencia es limpia. Ese posible cambio de tendencia está confirmado. Venimos a la espera de ver qué ocurre con esos 3,60 en el corto plazo, 4 euros también en dicho horizonte temporal, pero bajo mi punto de vista creo que Iberdrola se está perfilando de nuevo para poder realizar un movimiento de consolidación bajista hacia los 4 euros, hueco bajista que dejó en la jornada que vimos el 1 de febrero. Y una vez que marque esos precios de hueco bajista en el entorno de los 3,97, cercano a esos 4 euros mencionados, es muy probable que su escenario sea de nuevo bajista con objetivo en los 3,60.